Continuamos con las entrevistas directamente desde el hipódromo quinto centenario y ahora tenemos el placer de conversar con el entrenador venezolano Luis Valerón que tendrá compromiso este sábado en el clásico independencia nacional con dos de sus entrenados, me refiero a My Brother Freddy y a Exótico Luis, un placer conversar con usted y sus expectativas para esta gran carrera. Un saludo para ti, el placer es mío Robert, bueno por medio de tu prestigioso programa le mando saludos a toda esa gran afición hípica que día a día te sigue y bueno si este sábado tenemos un compromiso doble en el clásico independencia ya que presentamos My Brother Freddy que el año pasado obtuvo victoria en este mismo clásico bajo mi presentación y el caballo exótico que viene de ganar el clásico año nuevo. Bien. ¿Cómo ha estado el caballo My Brother Freddy? Vimos que en su masa reciente al momento de la salida sacó a su jinete, se ha trabajado con esa situación con el ejemplar. Sí, bueno mira, este es un caballo que tiene problemas de conducta desde que era potro en otros establos, se ha tratado de trabajar con él en cuanto a su estrés porque él tiene un trauma creado ya desde hace tiempo y eso es difícil, pero él es un gran caballo y hemos hecho lo posible por tratar de variar el caballo en sus entrenamientos para que él saque un poquito ese estrés que tiene acumulado y pueda de repente brincar mejor en la próxima actuación. Para esta carrera espera un mejor esfuerzo del ejemplar, claro está. Sí, por supuesto, el caballo se mantiene en buena condición física y de tener una buena largada. Yo creo que por ese puesto de pista él puede brincar mejor, ya que el año pasado también obtuvo el mismo puesto por dentro y él en la valla incluso en la semana. Uno tiene que llevar las líneas internas para que él inicie su galope, entonces le puede prestar un poquito el puesto de partida. Bueno, recordando bien, él ganó el clásico Independencia Nacional y usted fue el entrenador en ese momento de My Brother Freddy. ¿Fue el año anterior? Sí, el año pasado, claro que sí. Excelente. Bueno, y en el caso de exótico, sorprendió en el clásico Año Nuevo, una gran sorpresa exótico. Nadie esperaba que este caballo de correr en reclamo, luego ir a esa distancia y ganar en un clásico tremendo el trabajo realizado por usted. ¿Cómo se ha mantenido este ejemplar? Sí, bueno, yo tuve pocos días para entrenarlo y poder entender el caballo en esos 17 o 20 días que estuvieron antes de la carrera y gracias a Dios se interpretó y el caballo de verdad hizo una tremenda actuación. Yo pienso que ahora el caballo mantiene una condición física mejorada, el caballo de pelaje está mucho mejor, de condición física. Yo he tenido tiempo para entenderlo un poco más y tratar de interpretarlo y llevar eso a una condición óptima que es la que presenta el caballo en este momento. Excelente. Entonces, con este ejemplar lleva la monta de Jimmy Jiménez. Expectativas con este ejemplar. Espera un back to back en clásicos. Bueno, eso es lo que queremos. Hay que respetar la presencia del triple coronado Huracán P, de los otros caballos que, como el semana pasada, y ganó muy bien. Es un gran caballo también. Es una carrera un tanto difícil, más difícil aún que el clásico año nuevo, pero yo creo que el caballo, como se le ha mejorado un poco la condición, puede ir a la par y sorprender otra vez en este clásico. Le deseamos mucha suerte para este sábado con sus dos ejemplares, My Brother Freddy Exótico, en este clásico Independencia Nacional. Muchas gracias, Robert, por la entrevista. Y bueno, a todos los aficionados hípicos que te siguen día a día, que hagan sus combinaciones, que apoyen al hipismo jugando al pulpote, que eso es muy importante. Y bueno, en otra nueva oportunidad me iré. Muy afable con nosotros y dispuesto a brindar las mejores informaciones para la fanaticada hípica que tan importantes son para nuestro hipismo dominicano. Así que continuamos con más, aquí, en su programa, en Acción con Robert Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!